¡Esto es 100 latinos dijeron! ¡Jumosle la bienvenida al amante del cine y del buen humor! ¡Mau Nieto! ¿Cómo están? Yo ya llegué, ya estoy aquí. Bienvenidos a esto que es 100 latinos dijeron. Ya empezamos, vamos a jugar. Y el día de hoy se enfrentan como siempre, como cada programa, pero no es lo mismo, porque van por diferentes sumas, están en diferentes situaciones. Y hoy, de mi lado izquierdo, una familia que ustedes ya conocen, porque es su tercer juego. Van por 15 mil dólares, ya tienen 10. ¡La familia Mezco! Fíjense, ya estamos en la recta final. Todavía faltan algunos programas para acabar la temporada y nadie ha llegado, creo que ni a 20 mil dólares, pero podría ser que ustedes lo hagan el día de hoy. Norma, ¿estás lista? Vamos. ¡Preséntame a los Omezcua, por favor! Ella es mi mamá, Laura. Nada, a ver, déjame, te detengo ahí. Sí es tu mamá, ¿verdad? Porque lo dudaste un poquito. Lo estaba viendo. Señora, ¿usted sí está segura que es su hija? Sí, sí. Sí, se parecen mucho, según yo. ¿Tu mamá después? Mi hermana Fer. Y mi papá Carlos. Don Carlos. ¿Ya están listos para el reto? ¿Están listas? Listo. Ok, de mi lado a derecho. Es su primera vez. ¡Los Contreras! Víctor, bienvenido a Cien Latinos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Aquí trabajando, preséntame a la familia Contreras, por favor. Ella es mi mamá, su nombre es Magda. Hola, Magda. Hola, Magda. Él es mi novio, su nombre es Roberto. Hola, Roberto. Bienvenido. Y por último, mi papá. Su nombre es Gavino. Don Gavino, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerlos a todos acá. ¿Ya están listos? Sí. ¿Ya están con toda la actitud? Claro. Eso es todo. Vamos por 5 mil dólares. Capitana, capitán, a jugar. Chóquenlas, chóquenlas acá, acá, mira. Acá, acá, ahí estamos. Le preguntamos a Cien Latinos. Hay seis respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Menciona algo que hace una mujer durante el parto. Norma. Llorar. Llorar estará. ¿Llorar? Llorar no es la principal, pero ahí está. Menciona algo que hace una mujer durante el parto, Víctor. Gritar. Gritar, claro, estará. Gritar. Gritar, la número uno. Muy bien, Víctor. Capitán, llegando y ganando. Excelente. Magda, bienvenida a Cien Latinos. Hola, Cien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás feliz? Súper feliz. No te creí nada, Magda, no te creí. Te obligó a venir, ¿verdad? Sí. No, no es cierto. Ah, ¿verdad? Te repito la pregunta, Magda. Menciona algo que hace una mujer durante el parto. Pujar. Pujar, claro, estará. Pujar. Pujar, muy bien. Roberto, el novio. Tienes que ganarte a la familia, ¿eh? No la vayas a regar, porque ahí sí nos vamos todos encima. Roberto, pon atención a la pregunta, por favor. Quedan la cuatro, la cinco y la seis. Menciona algo que hace una mujer durante el parto. Orinarse. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Estará? ¿Orinarse? Pues sí. No está. Primer strike, pero era buena, era buena. Tranquilos. Don Gavino, bienvenido. Gracias. Menciona algo que hace una mujer durante el parto. Orar. ¿Orar? Sí, puede ser. ¿Estará? ¿Orar? Segundo strike, previos para robo de puntos, familia Mezcua. Víctor, todavía nos quedan tres respuestas, un solo strike. Menciona algo que hace una mujer durante el parto. Orinarse. Lo había dicho Roberto, estará. ¿Orinarse? No estás malito. ¿Consejos a la capitana en voz alta? Arañar. ¿Ok? Quejarse. Muy bien. Emocionarse. Norma, hay tres respuestas posibles en el tablero. Te repito la pregunta para robo de puntos. Menciona algo que hace una mujer durante el parto. Me voy a ir por respiración, ejercicios de respiración. ¿Estará ejercicios de respiración? La capitana tomó la decisión y ya tienen 60 puntos los Mezcua. Que no pueden presumir porque ustedes ya tienen más experiencia en este juego, ¿no? O sea, ellos van llegando. Los Contreras apenas están agarrando la onda. Vamos a descubrir del tablero la respuesta número cinco. Que nadie le atinó. Sudar. Claramente. ¿No han visto películas? Digo, yo nunca he entrado a un parto. Por eso digo que en películas la número cuatro. Decir groserías. ¿Usted fue parto natural o fue cesárea? Natural. ¿Natural? ¿Y sí decía groserías? No. ¿No le tocó insultar al doctor? No. ¿No? Buena ondita. ¿Usted? Cesárea. Cesárea. Ah, entonces usted se relajó, despertó y dijo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya llegó? Exactamente. Excelente. Ahora sí, vienen Laura y Magda. Vamos a jugar. ¿Listas? Listas. Uy, este tiro de mamás. Este va a estar bueno, ¿eh? Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando tu suegra no deja de hablar, ¿qué podrías hacer para que se calle? Laura. Darle de comer. ¿Puede ser? Puede ser, estará. Darle de comer. Darle de comer. La número uno. Muy bien, Laura. Me gustó la sinceridad, ¿no? Carlitos, así es esto. Fer, ¿soltera o casada? Soltera. ¿Con novio o sin novio? Sin novio. Sin novio. Pero, no, todo bien, todo bien. Tú, strong and independent woman. Claro. Cuando tu suegra no deja de hablar, ¿qué podrías hacer para que se calle la señora? Cambiar de tema. Cambiar de tema, claro. Estará el de, ay, está haciendo calor, ¿no? Muy bien, cambiar el tema. Don Carlos, ¿cuánto tiempo llevan de casados? 30 años. 30 años. ¿Y cómo se llevaba con la suegra usted, don Carlos? Nos queríamos mucho. Se querían mucho. Sí. Pero supongamos que no era de ese tipo de suegra buena onda. Esas de que no dejaban y no dejaban de hablar. ¿Qué haría usted para que se calle? Le hablaba a mi suegro. ¿Le hablaba al suegro? Sí. ¿Estará a hablarle al suegro? No está, no está, no pasa nada, Norma. ¿Y tienes novio? Tengo esposo. Esposo. Por cierto, le mando un saludo. Ah, por cierto, no me acuerdo, me acabo de acordar de él. Y a mi bebé. Y al bebé. Bueno, el bebé está chiquito, ¿no? Sí, está muy chiquito. Lo saludábamos al bebé también. ¿Cuándo tu suegra no deja de hablar, qué podrías hacer para que se calle? Tres segundos. Según no está el premio para el robo de puntos, familia Contreras. Laura, ¿cuándo tu suegra no deja de hablar, qué podrías hacer para que se calle? Sacarla a pasear. Sacarla a pasear, ni que fuera French Poodle, señora. Estará, ¿sacarla a pasear? Gracias, Frank. Cochemos al capitán en voz alta, tranquilos. ¿Dónde la vino? Ignorarla. Ok, Roberto. ¿Dejar la habitación? Ignorarla. Víctor, capitán. Nos vamos por ignorarla. Estará. ¿Ignoro a la señora? ¡Ignorarla! Muy bien, ya tienen los primeros 38 puntos. Los Contreras. Sumaron poquitos puntos porque no sé si se dieron cuenta que las dos, la dos y la tres en popularidad todavía están en el tablero. Pero vamos a descubrir la número tres, por favor. Fingir una llamada. Esa aplica para cualquier situación. Si quieres huir de una mala cita, ¿no? Si no te está gustando la junta de trabajo, si tus suegros están bien incómodos, finges una llamada también. Destapamos la número dos, por favor. Prender la TV o la radio. Bueno, está medio groserona. No imaginas que prendes la televisión. Sí, señora, mire, ya está Mau Nieto en la televisión. Ahora sí, no se mueva porque vienen puntos al doble y al triple. ¿Van por 15 o van por 5? Empiecen las apuestas en la casa. Que llueva dinero, que llueva dinero. 38 puntos contra 60. Esto se va a poner bueno. Bueno, recuerden que no es cosa menor. Vamos por 15 mil dólares. Y ustedes, los primeros cinco, ¿quién se los va a llevar? Empecemos la reta. Puntos al doble. Fer y Roberto, ¡a jugar! Ay, Roberto, es que yo estoy estresado porque vienes con la familia del novio y tú no tienes novio, pero no sabes el estrés que se siente. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué puedes hacer a mano y también con una máquina? Fer. Una tarjeta. ¿Una tarjeta? Claro, puedes escribir una tarjeta a mano y con una máquina. ¿Estará una tarjeta? No está, te repito la pregunta, Roberto. ¿Qué puedes hacer a mano y también con una máquina? Coser. Coser, claro, la máquina de coser. ¿Estará coser? Coser, si está, nos vamos de este lado. Rob, Rob, llévate tú de este. Rob, 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 tu puñito, Roberto. Perdóname. Ay, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Gavino, puntos al doble. ¿Qué puedes hacer a mano y también con una máquina? ¿Escribir? Claro, una máquina de escribir y estará escribir. Máquina de escribir, la número uno. Don Gavino, fíjese, lo sentí dudoso en su respuesta y le dio a la número uno. Don Víctor, ¿qué puedes hacer a mano y también con una máquina? Un documento, un contrato. Un contrato no sería escribir, ¿estará un contrato? Según yo es lo mismo, escribes un contrato. Magda, ¿qué otra cosa podemos hacer a mano o en máquina? Tejer. Tejer, ok, estará tejer. Tejer, si está. Muy bien, muy bien, doña Magda. Roberto, la número tres o la número cuatro, puntos al doble. ¿Qué puedes hacer a mano o también en una máquina? Tortillas. Claro. No lo había pensado, fíjate, estarán tortillas. Hay máquina de tortillas, claro. Segundo, pero venía para el ruido de puntos. Era buena, era buena. ¿Para qué otra cosa utilizamos máquinas, pero también lo podemos hacer a mano? Lavar. Lavar qué? Ropa. Lavarla, claro, la lavadora y a mano también. Estará lavar la ropa. Lavar la ropa, muy bien. Víctor, la última y nos vamos. ¿Qué puedes hacer a mano o también con una máquina? Tres segundos, Víctor. No está, tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Lavar el coche. Batir. Cortar el cabello. Claro. Norma. Nos vamos por... Lavar el coche. Lavar el coche. Estará lavar el auto. No está, punto. Punto para los Contreras, que ya tienen 206 puntos. Muy bien. Vamos a destapar... ¿Cuál me habían dicho por allá? Lavar el coche no estuvo. Batir. Batir la batidora, claro. Y... Cortar. Y cortar el cabello. Destapamos la número tres a ver si estaba alguna de esas. Lavar trastes. Ahí está. Vienen los puntos al triple. De aquí va a salir un ganador. Carlos Gavino. Vamos a jugar. ¡Vamos! Lucha de padres de familia. Puntos al triple y le preguntamos a 100 latinos. Cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Pretexto que darías si te cachan durmiendo en la oficina. Estoy recogiendo algo. Estoy recogiendo algo. Con los ojos cerrados, ¿no? Es muy común. Estará. ¿Estoy recogiendo algo? No está. Don Carlos. Pretexto que darías si te cachan durmiendo en la oficina. ¿Pensando en una solución? Estoy pensando en una... Es como, a ver, jefe, espéreme. Estoy pensando en una solución. Sí, estaba pensando. Muy bien. Don Carlos. Norma. Pretexto que darías si te cachan durmiendo en la oficina. Estoy meditando. A ver, espérame. Estoy meditando. No está. Pretexto que darías si te cachan durmiendo en la oficina. Estoy orando. Claro, es mi hora de rezar, ¿no? O sea, estoy orando. Muy bien, estaba rezando. La menos popular. Eso quiere decir que hay dos todavía muy populares. Fer, ¿qué crees que hayan dicho los latinos? Pretexto que darías si te cachan durmiendo en la oficina. Me siento mal. Me siento mal. Claro, estará un... Perdón, es que me siento mal. Me siento mal, a número uno. Bueno, don Carlos. Pretexto que darías si te cachan durmiendo en la oficina. Estoy leyendo. Interesante. Estará un... Estoy leyendo. Segunda, está. Previeras para el robo de puntos. Normita. No me dejó dormir mi bebé. Claro, estará un... Perdón, es que no me dejó dormir mi bebé. Y tú, Mau, pero tú no tienes bebés. Ahí está. Ya tiene la familia a mezcua. Los primeros 357 puntos. Acaban de ganar y van por 15 mil dólares. Yo espero que sí. No se preocupen que van a retar, van a retar. Seguimos aquí. ¿Quién va a jugar dinero rápido? Norma y Carlos. ¿Van por 15 mil dólares? Yo digo que sí. ¿Usted qué dice? No se mueva. No se mueva. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. ¿Ok? Venga, vista al frente, concentrada, mucha suerte. Preguntamos. Además de Peter Pan, menciona un personaje de esa película. Campanita. ¿Qué hay en la caja de un juego de mesa? Cartas. Maquillaje que se prestan entre amigas. Labial. ¿Frente a qué te tomas fotos en Navidad? Frente al árbol. ¿Qué haces mientras escuchas música? Bailo. ¡Vamos! Muy bien. Voltamos de este lado. A ver qué tal nos fue. A mí me emociona saber que se pueden llevar, o no, 15 mil dólares. Venga. Preguntamos. Además de Peter Pan, menciona un personaje de esa película. ¿Tú habéis dicho? Campanita de oro. La encuesta dice... ¡31 puntos! Muy bien. ¿Qué hay en la caja de un juego de mesa? Tú dijiste. Cartas. La encuesta dice... ¡3 puntos! ¡Uh! Bajita, ¿eh? Sí. Maquillaje que se prestan entre amigas. Tú dijiste. Labial. Lipstick. La encuesta dice... ¡29 puntos! Muy bien. ¿Frente a qué te tomas fotos en Navidad? Tú dijiste. Frente al árbol. La encuesta dice... ¡39! Ya hiciste tu mitad. Venga. ¿Qué haces mientras escuchas música? Tú dijiste... Bailo. La encuesta dice... La encuesta dice... ¡27 puntos! Muy bien. Pasa de este lado, Normita. Y ahora sí, recibimos a don Carlos de la cabina del Silencio. Ay, don Carlos, piense en el regañón que le va a poner doña Laura si no llegamos. Por favor, no está tan difícil. Son 71 puntitos nada más. Tranquilo. Usted tiene 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si se traba con una, me dice. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Muy bien. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Si me duplica, una respuesta va a escuchar... Y me da otra respuesta, ¿ok? Muy bien. Escúchelas muy bien. Concéntrese. Relájese. Vamos por 15 mil dólares. Ok. Vista al frente. Concentrado. Mucha suerte. Chiquitibuna. La bien bombán. Además de Peter Pan, menciona un personaje de esa película. Campanita. Otra. Garfield. ¿Qué hay en la caja de un juego de mesa? Dados. Maquillaje que se prestan entre amigas. Rímel. ¿Frente a qué te tomas fotos en Navidad? Al árbol. Otra. Santa Claus. ¿Qué haces mientras escuchas música? Leo. Muy bien. Muy bien. Casi no lo logra, ¿eh? Pero bien, bien. Por lo menos contestó todas y faltan solo 71 puntos para los 15 mil dólares. Venga, don Carlos. Además de Peter Pan, menciona un personaje de esa película. Usted dijo... Capitán Garfield. La encuesta dice... ¡25 puntos! Campanita era la número uno. Vamos muy bien. ¿Qué hay en la caja de un juego de mesa? Tú dijiste. Dados. Muy buena respuesta. La encuesta dice... ¡23 puntos! Instructivo era la respuesta número uno. 23 puntos no separan de 15 mil dólares. Maquillaje que se prestan entre amigas. Tú dijiste. Rimmel. Si 23 o más dijeron Rimmel, porque pues es una buena respuesta y ya estamos del otro lado con 15 mil. La encuesta dice... La encuesta dice... ¡18 puntos! Lipsy con la vía legal de respuesta número uno. Faltan cinco. Yo que usted me relajaría, o no tanto, no lo sé. Cinco. Cinco para 15 mil. Venga, don Carlos. Frente a qué te tomas fotos en Navidad. Tú dijiste... Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Vamos por cinco puntitos. Es buena respuesta, es buena respuesta. La encuesta dice... ¡20 puntos! ¿Qué te tomas fotos en Navidad? Árbol de Navidad era la número uno. ¿Qué haces mientras escuchas música? Cantar. Era la respuesta número uno, pero ya tienen. ¡15 mil dólares! Muy bien, familia Mezcua. Lo lograron. Ahora ustedes, ¿van por cinco o van por 20? Esto se pone bueno. No se vaya, yo voy por 20. Ya estamos de regreso y yo casi me acabo la garganta de la felicidad. Ya tienen 15 mil dólares, familia Mezcua. Mezcua. Vamos por los 20. Vamos por los 20. Acá no se duerman, Contreras. Vamos por los cinco. No los dijen llevarse el dinero. Capitana. Capitán. Vamos a jugar. Venga, aquí, le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Relájate, ya empezamos un nuevo juego. Yo todavía traigo la euforia. ¿Qué haces mientras esperas que caiga el agua caliente de la regadera? Norma. Me desvisto. Estará, me desvisto. La número uno, nos vamos de este lado. Familia Mezcua. Ya contestando con seguridad y todo. Muy bien, Laura. ¿Qué haces mientras esperas que caiga el agua caliente de la regadera? Me enjabono. Estará, me enjabono. Con agua fría, ¿cómo crees? Fer, ¿qué haces mientras esperas a que caiga el agua caliente de la regadera? Pongo música. Pone musiquita. Estará, pongo musiquita. Muy bien. Segundo está, por lo menos para uno de puntos. Don Carlos, mientras espera, le abre y espera que caiga el agua calientita, ¿qué hace? Preparo mi toalla y el rastrillo. Prepara toalla y rastrillo, ¿estará? Ahí está, muy bien. Prepara la ropa. Norma. ¿Qué haces mientras esperas a que caiga el agua caliente de la regadera? Me veo en el espejo. ¿Estará, me veo en el espejo? Ok, muy bien. Laura. Laura, piensa en otras actividades matutinas. ¿Qué haces mientras esperas a que caiga el agua caliente de la regadera? Reviso mi celular. Ok, estará, ¿reviso mi celular? ¿Puede ser? Consejos al capitán, en voz alta, don Gavino. Lavarme los dientes. Preparar la toalla. Lavarme los dientes. Víctor, ¿qué haces mientras esperas a que caiga el agua caliente de la regadera? Nos vamos por preparar la toalla. ¿Estará a preparar la toalla? ¿No está? Víctor, ya lo había dicho, ya lo había dicho, don Carlos. Prepara la ropa, la toalla. Era lo mismo. ¿Sabes cuál no habían dicho? ¿Cuál? Dinos. Una que dijo por ahí tu papá que no era mala, ¿eh? Vamos a descubrir del tablero. Pero antes, espérate. ¿Cuánto tienen? Ya tienen 40 puntos los amesco. Claro, claro. Es que yo andaba regañando a Víctor. Oye, me distraigo de coraje. Descubrimos la número tres, por favor. Hacer pipí. Bueno, que también en la regadera es padre, ¿no? La número dos. Cepillarme los dientes. Esa sí la había dicho don Gavino. A veces hay que escuchar a los padres, Víctor. Hay que escuchar a los padres. Laura, Magda, vamos a jugar. Listas. Le preguntamos a 100 mujeres. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Completa la frase. Mis boobies son las más... Magda. Grandes. ¿Estarán? Grandes. ¿Grandes? Sí, esta no es la número uno. Le preguntamos a 100 mujeres. Completa la frase. Mis boobies son las más... Hermosas. Hermosas. Estará hermosas. Bonitas están. Muy bien, vamos a estar. Doña Laura. Doña Laura. Fer, completa la frase. Mis boobies son las más... Redondas. Redondas. Estará redondas. Sí, está muy bien. Don Carlos, ¿qué habrán contestado las mujeres cuando les preguntamos? Mis boobies son las más... Firmes. Firmes. Firmes a número cinco. Muy bien. Norma, completa la frase. Mis boobies son las más... Sabrosas. ¡Ah, caray! Un saludo al esposo, ¿no? Que está en casa. Las más sabrosas. ¡No está! ¡Qué mal! Laura, completa la frase. Mis boobies son las más... Deseadas. Puede ser. Estarán las más deseadas. Ser un estrés. Firmes para gobernos puntos. Fer, completa la frase. Mis boobies son las más... Chiquitas. Ah, chiquitas. Sí, puede ser. Estarán chiquitas. ¡Venga! Ya tiene la familia Mezcua. 116 puntos. Vaciamos el tablero. Y se me hace que se llevan los 20. No lo sé. Puede ser. Vienen puntos al doble. No se vaya. Yo regreso. 116 contra 0 puntos. Dije contra 0. Pero en este programa nada está escrito. Fer Roberto. Vamos a jugar. A jugar. Aquí empiezan los puntos al doble. ¿Listos? ¿Listas? Le preguntamos así en latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si no te lo comes porque huele feo, ¿qué vegetal haces a un lado? Fer. El chayote. El chayote está. ¿El chayote? No está. Te repito la pregunta, Roberto. Si no te lo comes porque huele feo, ¿qué vegetal haces a un lado? Brócoli. El brócoli está. Brócoli. Ahí está, respuesta número uno. Muy bien. Siempre se te olvida el puñito. Gabino. Puntos al doble. Acuérdense de eso, ¿eh? Si no te lo comes porque huele feo, ¿qué vegetal haces a un lado? La cebolla. La cebolla, ¿ok? ¿Estará la cebolla? Sí. Cebolla, muy bien. Víctor, nos queda la número dos y la número tres. Son puntos al doble. Si no te lo comes porque huele feo, ¿qué vegetal haces a un lado? El tomate. ¿El tomate huele feo? Estará el tomate. No está. Magda. Nos queda la dos y la tres. Un solo strike. Si no te lo comes porque huele feo, ¿qué vegetal haces a un lado? El jitomate. El jitomate. Estará el jitomate. Cierre un strike, pero venías para dos puntos. Roberto. El champiñón. Los champiñones huelen horrible. Estarán los champiñones. Ahí está. Muy bien. Seguimos en el juego. Don Gabino, si contesta esta, repuntamos. Bien. Si no te lo comes porque huele feo, ¿qué vegetal haces a un lado, don Gabino? El ajo. ¿Ajo? Sí. ¿Estará ajo? Sí. No está. ¿Cómo se usa la capitana en voz alta? La espinaca. Col. Rábano. Todos dijeron algo distinto. Norma, capitana. Si no te lo comes porque huele feo, ¿qué vegetal haces a un lado, puntos al doble? La col. Las coles estarán. ¿La col? Gol. Recocho. Ya tiene la familia Mezcua. 298 puntos. Están así. Así de ganar el juego. Pero vienen puntos al triple. Puede, podría haber muerte súbita. Carlos y Gabino, a jugar. Puntos al triple. Le preguntamos... Choqué el puñito, don Gabino. Le preguntamos así en latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Menciona algo que muchas personas quisieran que durara para siempre. Don Carlos. El amor. ¡Ay, es usted un tierno! Estará el amor. El amor no es la principal, don Gabino. Menciona algo que muchas personas quisieran que durara para siempre. La vida. La vida. Claro, estará la vida. La vida, nos vamos de este lado, don Gabino. Muy bien. Muy bien contestado. Tienen oportunidad de repuntar. Y vamos por muerte súbita. Víctor. Menciona algo que muchas personas quisieran que durara para siempre. Puntos al triple. El dinero. El dinero. Estará. El dinero. Dinero es la número uno. Muy bien. Magda, la última respuesta y nos llevamos los puntos al triple. Y no se las ponemos tan fácil a los Amezcua. Menciona algo que muchas personas quisieran que durara para siempre. ¿El matrimonio? ¿El matrimonio? Sí. Estará el matrimonio. Primero traigo. Roberto. Menciona algo que muchas personas quisieran que durara para siempre. La salud. La salud. Estará. La salud. Segunda traigo. El premio es para el robo. El premio es para el robo. Don Gabino está en sus manos. Es su misión contestar para irnos a muerte súbita. Menciona algo que muchas personas quisieran que durara para siempre. Puntos al triple. La energía. La energía. ¿Prestará la energía? Consejos tranquilos. Piénsenlo bien a la capitana en voz alta. La familia. La juventud. La felicidad. Norma. Buenas, buenos consejos de ambos, de los tres. Menciona algo que muchas personas quisieran que durara para siempre. La juventud. Dice la capitana. La juventud. ¿Sabían que yo tengo 48 años? Acaba de ganar ahora sí la familia Mezcua con 595 puntos. Qué barbaridad, familia Contreras. Ahora sí nos quedamos viendo nada más. Despedimos a los Contreras. Víctor, Magda, Roberto, Gabino. Muchas gracias por venir a 100 latinos. ¿Quién va por los 20 mil dólares? Norma y Carlos. Misma dosis. Yo tampoco cambiaría nada, nada, nada. No se mueva. Van por 20. 20 mil dólares. No diré más. 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrada, mucha suerte, escúchalas bien. Contesta lo que más personas crees que contestar. Producto de tu refrigerador que compras en botella. Leche. Tipo de zapato que no usarías para escalar. Tacones. País que crees que tiene la comida más rica. México. Algo que los autos no tenían hace 50 años. GPS. Además del lápiz, ¿qué puedes poner sobre tu oreja? Bien, Ormita. Nos faltó una. No pasa nada. No pasa nada. Tranquila. Preguntamos. Preguntamos. Producto de tu refrigerador que compras en botella. Tú dijiste. Leche. La encuesta dice... 28 puntos. Muy bien. Tipo de zapato que no usarías para escalar. Tú dijiste. Tacones. La encuesta dice... 35 puntos. Venga, bien. País que crees que tiene la comida más rica. Tú dijiste... México. Estoy de acuerdo contigo. La encuesta dice... 39 puntos. A veces un poco picante, pero es lo que hay. Algo que los autos no tenían hace 50 años. Tú dijiste. GPS. La encuesta dice... 10 puntos. Bien. Y por último, quedamos en 112 porque preguntamos. Además de lápiz, ¿qué puedes poner sobre tu oreja? Tú dijiste. Narnia. 0 puntos. 112 es muy bueno. Pasamos de este lado, Norma. Y recibimos a Carlos de la Camina del Silencio. Don Carlos, le faltan 88 puntos. Eso es muy bueno. Venga, vamos por 20 mil dólares. Tiene 25 segundos en el reloj. Si se traba con una respuesta, me dice... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplica una respuesta, escuchará... Y me tiene que dar otra respuesta. Está bien. ¿Ok? Sí. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. 20 mil dólares. Escúchelas muy bien. Ahí está. Estaba buscando mi tono. Producto de tu refrigerador que compras en botella. Refresco. Tipo de zapato que no usarías para escalar. Tenis. País que crees que tiene la comida más rica. México. Otra. Italia. Algo que los autos no tenían hace 50 años. Computadora. Además de lápiz, ¿qué puedes poner sobre tu oreja? Eh... Una pluma. Ok. Voltamos de este lado. A ver si sí. Preguntamos. Producto de tu refrigerador que compras en botella, tú dijiste. Refresco. Hola, Chevechita. También estaba, ¿no? La encuesta dice... 14 puntos. Bien. Bien. Leche era la número uno. Venga, preguntamos. Tipo de zapato que no usarías para escalar. Tú dijiste. ¿Penis? Claro, se resbalan. Se resbalan. Se usan las botas, ¿no? La encuesta dice... Cero puntos. Tacones era la respuesta número uno. No pasa nada, no pasa nada. Preguntamos. País que crees que tiene la comida más rica. Tú dijiste. Italia. Italia es una gran respuesta. La encuesta. Diche. Que mi diche. 28 puntos. México es la respuesta número uno. Algo que los autos no tenían hace 50 años. Tú dijiste. Computadora. Computadora de viaje. La encuesta. Dice. 8 puntos. Vamos por 38. Preguntamos. Además de lápiz, ¿qué puedes poner sobre tu oreja? Tú dijiste. Pluma. Pluma. Si Pluma tiene 38 o más, tenemos 20 mil dólares. Pluma es la respuesta número uno. Venga, don Carlos. Venga, don Carlos. Mire, México tuvo 39. Allá hay otro 35. Vamos por 38. Vamos por 20 mil dólares. Venga, la encuesta dice... Por favor. No. No. Nos faltó un puntito. Un puntito. No pasa nada, familia Mezcua. Venga, vamos. Vamos por 20. El siguiente juego. Yo me quiero morir. Me tengo que ir a checar el pañal. Nos vemos el siguiente. 100 latinos dijeron. Díaz, díaz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video